muy buena gente vamos con otro vídeo de este juego un pedazo de juego que a mí me encanta y creo que a muchos de vosotros también vale late el enigma no sé exactamente si se dice así un juegazo la verdad es muy corto pero la verdad es que súper entretenido yo os lo aconsejo que juguéis porque os vaya a divertir un montón juegos llenos de sorpresas de misterios así que vamos a disfrutar del líder y vamos a darle caña y 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 ¿Vale? Vale, esas figuritas creo que es cuando las rompes salen los brillitos, si no me equivoco es para que la partida se te guarde aquí ¡Wow, qué chulo! ¡Mira! Un rollo papel higiénico Un hombre ahorcado Parece que se ha suicidado, no sabemos por qué todavía Vale, cuidado con eso negro porque salen orugas de allí A ver que por aquí Encendemos el candelabro, perfecto Por aquí creo que tenemos poco para hacer ¡Vale! 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 ¿Cómo se calienta la mano? Hay que subir por aquí, eso es, ahí está, cuidado con las orugas que nos matan, vale aquí está todo lleno de orugas, están colgadas, hay que evitarlas, ahí está, bien, aquí hay un interruptor, vamos a darle, vámonos rápido, ah, mira aquí hay otro, hola, vale aquí mucho cuidado, mucho cuidado con las orugas, hay que activarlas como sea, que no nos dene, si nos dan, nos matan, ahí está, eso, vámonos, encendemos también el candelabro, vale, a nuestros amiguitos, estos pequeñitos, creo que tenemos que agarrarlos, por aquí, vamos siguiendo el camino, ahí está, vale, aquí tenemos que darle a esta, a esta palanca, para abrir la puerta que tenemos detrás, nuestro, y, y rapidísimo correr, porque se cierra, vale, 3, 2, 1, ahora, vámonos, ahí está, vamos, 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 a eso es, vale, agarrémoslo, cuidado, vamos subimos por aquí por éste por esta cuerda vamos ahí iluminando todo el camino y aquí tenemos que darle a esta palanca vale, esta puerta tiene electricidad tenemos que quitarla ahí está, y cuidado que tiene un tiempo se acabó el tren vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí creo que no hay que hacer mucho más ahora tenemos que volver a la sala anterior volver a darle al interruptor porque aquí para seguir tenemos otra puerta con electricidad vamos a ver 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 y ahora creo que la siguiente sala vamos a ver vamos a ver vamos a ver para que hay que ir con cuidado porque hay como una especie de cámara el ojo de aquí que se encenderá ahora en breve ahora ya se ha encendido si nos pilla ahí nos pilla vale no tiene que enfocarnos si nos enfoca estamos muertos cuidado vale vale ahí está nos quedamos aquí el ojo se va a ir moviendo hacia aquí nosotros nos pegamos aquí a la pared que tenemos aquí justamente debajo del ojo aquí no nos puede no nos puede ver mucho cuidado cuidado hay ta eso es Ahí está Pasamos rápido Nos pegamos aquí Bien Vale, aquí ya no tenemos peligro ninguno Y vamos escalando por aquí Vamos subiendo Una contrapesa Aquí tenemos otra figurita Aquí hay huellas Esta no se puede abrir Vale, cuidado aquí Que no nos vea, que no nos puede ver Para el mechero Da miedo, qué da rollo Ahí está Pasamos Uff, qué cosa más siniestra Es que da miedo Ahí está Y al parecer Aquí esto es como un cuarto Pero no sé si lo veáis Son No sé, son Unos pichos raros Y ya no sé que da miedo Y ya le está la dvambri Necesitamos comer algo, puede ser que es simpático hombre o mujer, no sé lo que es. Nos va a dar algo de comer, ahí está un trocito de pan y ahora sí, como nuevo. Gracias. 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 vamos subiendo encendemos esto aquí creo que tenemos que subir aquí ahora volver a repetir toda la operación no 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 cogemos el pulso y saltamos a esta pero porque no puedo subir ahora se dio ahora no 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 otra vez ¿no? 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 ¿vá? ¿no? ahí está aquí tenemos otra puerta con electricidad tenemos que pulsar ese interruptor de la pared aquí vamos probando a ver qué cajones abren y cuáles no y 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 tenemos otro enanito vamos a salvarle aquí está la contrapesa tenemos que tirarla abajo bueno gente pues hasta aquí el vídeo de hoy vale vamos a dejarlo aquí y seguiremos continuando desde este punto vale espero que os haya gustado y enseguida vendré con más un saludo gente vemos en la próxima bueno